Explota el Facebook de 678 Queremos agradecer tanta participación en el Facebook de 678 Plasmada en cientos de miles de mensajes A favor y también críticos del programa Tanto humor, tanta ironía, tanta inteligencia Y tantas bellísimas fotos El extraordinario fenómeno de la comunicación horizontal En oposición a la vertical Los medios tradicionales deparan en millones casi adormecidos Ante la manipulación que desde el púlpito ejerce el sabio Eso es la comunicación vertical El Facebook nos iguala Todos opinamos, argumentamos y contraargumentamos de modo horizontal Absoluta y maravillosamente democrático Sigamos afiliándonos al club de la buena onda Cursi, me dirán, querible, responderé Sigamos sumando gente al Facebook de 678 Periódicamente en el programa publicaremos frases, ideas, chistes, fotos, videos, debates, etc La producción propondrá y participará de foros ¡Bienvenidos! A la sección 678 Facebook Conozcámonos y reconozcámonos en el de al lado Celebremos la maravilla de la otredad ¡Wow! Sigamos y culmino Eliminando al intermediario